¡Gracias! ¡Gracias! Despertó, recostado estaba junto a la ventana Se cargó de energía con el sol sobre la cara Piensa en cómo volver al sueño aquel Con el mar abrazando sus pies Sabe que una noche va a dejar de doler Música Del tambor solo vos tenías para entrar la clave En que yo no pesaba el cuerpo estabas en el ayer Creo que algo al fin voy a aprender Recibiendo golpes que no puedes ver Con el saco acecha vuelas con tu flor de poder El de resistir a pesar que el viento ahogue las palabras El de sonreír y decir que sí aunque no tengas ganas Música Gracias por hacernos comprender Música 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 Muchas gracias El genio de Nico Rocha en la batería Música